Entre 350 y 400.000 personas toman anticoagulantes orales. Ya sabes que vienes a la consulta del autocontrol. Él va a tener que reducir o aumentar el síndrome según como esté. Ahora lo vas a meter en el móvil. Parece que es muy fácil, pero hasta que tú no lo haces la primera vez, las otras cuatro veces me ha salido perfecto. Me siento más tranquilo. Una calidad de vida estupenda. Gracias por ver el video.